La linda trupejora, salta tu marco, linda morenita, la tuya mirada, mar en tu suelo, en mi corazón, vive tranquilo, cuando te muero, en la pura de sol, en la pura de sol, en mi corazón, vive tranquilo, en mi vida, en mi corazón, vive tranquilo, cuando te muero, en la pura de sol, en mi vida. A la segunda, por la profesorita. He que la juдиosa, vive tranquilo, cuando te muero, cuando te muero, cuando te muero, el amor a mi corazón, vive tranquilo, si foresto, cuando te muero, cuando te muero. No, 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 no es verdad. Y en mi no puedo, sin tu cariño, eres mi vida, eres mi todo, la lenta profesora, la linda es de mi vida, que salga un toro, para un campo brazo, y demostrarte. ¡Sata con esa cámara! ¿Quién es? Mariela. ¿Aquí te gusta el color? Ya ha citado, creo. Búscala a Mariela Itacalé. ¡Venga a tus brazos que yo te espero! Búscala a Mariela Itacalé. ¡Venga a tus brazos que yo te espero! ¡Venga a tus brazos que yo te espero! ¡Aquanita! 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 ¡Bravo! ¿Dónde está la grima? ¡Oh, no hay batería! Libro Yepus No... Fue digo que es피 strollez No, no hay batería ¡Aquanita! ¡Fuerte y caloroso aplauso! Gracias a la danza ...uele a laanhera chububicana ¡Chubiricana! Gracias, a cargo de los nietos y nietos a los gran nietos. Muchas gracias.